¿Con cuántos entrenadores están hablando? Hablando no hemos hablado con ninguno, oferta de entrenadores tengo potable, 15, pero hablar no hemos hablado con ninguno, el sábado vamos a hablar con uno de ellos y vamos a empezar en una selección de 3 o 4 nombres, que es lo que estamos dando vuelta, que no interese, después Dios y el dinero sabrá si lo podemos alcanzar, vamos a empezar, voy a tener una reunión en Rosario con uno de ellos. Ya que eso es tan claro, ¿cuál es el técnico que le gusta acá a Tron? El que me gusta a mí. ¿Delfino te gusta acá a vos? Sí, bueno. A todos nos gusta a Delfino. Pero ojo, ojo, lo fuimos a hablar antes de esta campaña, obviamente, y no nos pusimos de acuerdo económicamente. Sí, 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 Delfino sería el que más me gusta, pero me gusta a Esmerado, nos lo trajimos porque estuvimos ahí. Es como yo le decía el otro día en la asamblea, si creen que a mí no me gustaría Román Martínez, por ejemplo, porque por ahí dicen, ¿cómo no le hablan a tal tipo que está muerto? Para la gente están todos muertos. Román Martínez estaba muerto, expulsado de Morón, no sabe por qué, por un problema político, todo. Entonces, dijimos, Román, quería venir a jugar, nunca fui al interior, es cierto. Es uno de los pocos jugadores que nunca pisó el interior, ¿no? Y cuando nos pidió lo que querían, bueno, mirá donde terminó jugando, en San Lorenzo. Sí. ¿Eh? Y la gente te dice, che, pero yo estaba muerto. ¿Algo? Hay que conocer más de fútbol para manejar el fútbol, pero bueno, a nosotros nos falta un montón entonces. ¿Otta te gusta? También, también me gusta Ota. También me gusta Ota y me gusta él arriba. Ota, queremos tener un técnico llano que conozca Atlético Rafael, que no lo conozca. Es una decisión tomada. Es una decisión tomada. Que venga y empiece de cero y lo que diga va a ser su palabra. Está bueno, está bueno, cambiaron. De este modo no resultó. No resultó. No resultó. ¿Cómo es la relación con Lechuga hoy? ¿Cómo está la relación? Bueno, yo no tengo relación personal con Lechuga, pero tenemos una buena relación a través de la Leone, que es su gran amigo acá en Rafaela. Este, y permanentemente intercambio de ideas y preguntarle, por ejemplo, ¿qué te parece Felipe Larriba, por ejemplo? En ese ir y venir lo tenemos, pero ya tiene demasiado trabajo de Lechuga. Y esta mañana tiene un trabajo y medio, porque va a jugar con un grande. Gracias por ver el video.